Bienvenidos a mi primer video Con una pipa y decía pero esto que es Yo ve a mi hermano pequeño y decía Esto que es Bueno y hasta que llegué, hasta que fui a casa De unos amigos y me dijeron Chico tengo aquí un juego nuevo que ha salido Se llama Black Ops, este Call of Duty Black Ops eso que mierda eh, ponlo, ponlo, ponlo a ver Y tal, total Que me pegué una enganchada madre Que vamos hasta me hice el prestigio 15 Yo flipando un juego este que nunca me han gustado Pero bueno Y nada y decidí pues Mejorar, mejorar, mejorar como cualquier otra persona Y me decidí a ver videos y ver videos Y ver videos y ahí 10.000 personas comentando Y videos y videos Y pues intentaba sacar lo mejor de cada uno Pues para acoplarlo a mi juego Pero me canso de ver tantos videos Con lo cual decidí pues Decir pues chico Abro un canal yo también, subo videos Y que sea la gente la que me ayuda a mi En vez de tener que ir buscando como locos Pues la gente que entra a mi video Pues que me deje consejos De como mejorar mi juego De como sacarme una puta moa Porque como voy a lo loco como veis Bueno aparte de que La clase de francotirador Aquí con mi MMS redorada, guapísima Pues me gusta ir a saco Me gusta ir a saco No me gusta campear nada Y simplemente eso Quería que me ayudarais Porque como No tengo mucha idea Porque mi primer Call of Duty Fue como ya os he dicho Fue el Black Ops Este me lo compré Porque en el Black Ops Pues gracias a ver videos Me dijeron que no existía el QuizCop Yo no sabía que era eso El QuizCop, eso que es Hasta que poco a poco fui Pues ya ves Enseñándome, enseñándome, enseñándome Y me compré esto Porque aquí sí que funcionaba El QuizCop En el Model Warfight 3 Y simplemente Eso, bueno Aquí un momento Un momento buenísimo Todo el momento La jefe Tú también Que eres muy bonito Y nada Y aquí otra parte buena Que aquí pues La cuarta parte del Rey León Aquí están todos en la piedra Momendo Sandy Ravage Double Kill Sí, sí, un poco ridículo Pero lo sé Este dónde vas Mira a ver Que no me ves Que estás un poco ciego Y nada Me gustaría que Gente como vosotros Pues me ayudara A seguir mejorando Porque la verdad Es que esto es un juego Que juega muchísima gente Muchísimos niños La verdad Porque Este es un juego Que se supone Que es para mayor de 18 años Y cuando estás jugando Y tienes los cascos puestos Pues te cuentas comentarios Como Joder, mami Hazme un bocadillo de mantequilla Que es que Me acabas de matar por detrás Jo, jo, jo Rompiendo mandos Que he visto por ahí Pero bien Está bien la cosa Me gusta Y Y me decidí a eso Subir vídeos Subir vídeos Y Espero que os guste a todos Yo casi siempre Suelo jugar con Con la racha de especialista Porque todo el mundo Se sabe sacar Pues Las rachas Que por eso Simplemente por eso La gente campea La gente se queja mucho De los camperos Pero Lo bueno que tiene el juego Son las rachas Y lo malo que tiene Son las rachas Porque la gente Porque la gente campea mucho Para sacarse un Yo que sé Pues un H6 O Un avión espía O el AC-130 Y Para decir luego A sus colegas Pues mira Me he sacado un AC-130 Soy el máquina Tengo una proporción De tal Y luego los ve jugar Y dices Madre mía del señor Bueno aquí Podía Aquí En este momento del vídeo Podía haberlo pillado por detrás Pero no Yo voy a saco Paco Toma Pero mira Son tecas que das Y que no valen Pero bueno Aquí Con esto me despido Espero que os guste el vídeo Y Bueno aquí La granadita de mi colega Que se la tirábamos al pelo Y oye Que tengo caparras en la cabeza Pues toma Ya está Fuera caparras Ahí tienes un tinte rubio Vamos Perfecto Y nada Como veis Entro perdiendo Con la MSR Francotirador Me pongo el segundo Enseguida 17-9 Está bien Y nada Espero que os guste Y Hasta la próxima